La línea 0W de Wander es lo mejor de lo mejor. Están formulados para trabajar en un rango muy amplio de temperatura y en condiciones extremas. Alto poder de protección, manteniendo siempre el punto de viscosidad. Además, el punto de escurrimiento, ayudando a la refrigeración y a la lubricación del motor. Soporta todo tipo de carga de motor y número de revoluciones elevados. Son aceites especialmente diseñados para la competición, tanto en motores refrigerados por aire como de refrigeración lejera. No hay ninguna contradicción para usar la línea 0W de Wander también en una moto de calle.